Navidad es una época de unión, amor y armonía Hola, yo soy Roxana Matos y el día de hoy daré mi top 5 de películas navideñas Celebrando que ya casi se acercan esos días que tanto esperamos en todo el año Voy a ser un poquito sincera con ustedes, pero la realidad es que este tipo de películas no suelen gustarme ¿Por qué? Son muy cliché, no tienen buenas historias, suelen ser muy simples y la mayoría de las veces son lo mismo Pero hay que ser sinceros, hay películas navideñas que son muy buenas y por eso voy a dar mi top 5 aquí Déjame en los comentarios cuáles son tus películas navideñas favoritas en todo el mundo Mi película navideña favorita de todos los tiempos es Eduardo Manos de Tijera Aunque no lo creen, sí es una película de Navidad porque la abuelita nos cuenta una de las mejores y más creativas historias En la noche de Navidad Este es un clásico de 1990 dirigido por Tim Borden y escrita por Caroline Thompson Eduardo es un muchacho creado por un inventor que murió antes de terminar su obra Por lo que tiene cuchillas en lugar de dedos Aislado del mundo durante años y con un aspecto un tanto siniestro El joven descubre el amor verdadero cuando una mujer lo acoge en su casa Tras una serie de desafortunados acontecimientos Los vecinos considerarán que Eduardo es una amenaza para la comunidad Por lo que se verá obligado a renunciar a su nueva vida Esta viene siendo una reescritura de la historia de Frankenstein Pero a través de un joven con manos de tijera Borden logra juntar la fantasía con una visión de la sociedad de una forma tan preciosa como gótica Esta película trae consigo grandes contrastes que al final hace que sea una de las mejores historias de Navidad Luego tenemos Klaus, es una película de animación española escrito y dirigida por Sergio Pablos Fue estrenada el 8 de noviembre del 2019 y estuvo nominada a los premios Oscar a Mejor Película de Animación El argumento está centrado en una visión alternativa de la leyenda de Papá Noel A través de las experiencias de Jesper, un cartero destinado en contra de su voluntad a una isla del círculo ocular Quien se hace amigo de un misterioso carpintero llamado Klaus Es una película con una excelente historia, aparte de que nos cuenta una versión diferente y con mucho sentido de cómo fue el origen de Santa Claus Es entretenida, con mucho humor, así como la disfruta el más pequeño de la casa, también la puede disfrutar el más adulto Cuenta con una animación distinta, innovadora, particular y muy muy bonita Y algo que me llama muchísimo la atención es que la Navidad no es el centro de esta película pero nunca pierde la esencia Home Alone o Mi Pobre Angelito, recuerdo como todas las navidades de pequeña veía esta película Este es uno de los clásicos navideños más grandes en toda la historia del cine Es una película de 1990 dirigida por Chris Columbus El filme relata la historia de un niño de 8 años que debe defender su casa de dos ladrones Tras haber quedado solo en su casa accidentalmente en Navidad Fue nominada a Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original en los premios Oscar Esta película es muy entretenida, aunque así es bueno decir que el primer acto de la película es un poco lento Y luego ya en el segundo y tercer acto cuando los ladrones empiezan a entrar a la casa y todo empieza a pasar Entonces se pone un poquito más divertido The Nightmare Before Christmas o Pesadilla Antes de Navidad es una película de fantasía oscura Filmada en stop motion, producida por Tim Bolton y dirigida por Henry Selle La película sigue las desventuras de Jack Skellington, el amado rey calabaza de Halloween Town Que se ha aburrido con la misma rutina anual de asustar a la gente en el mundo real Cuando se topa con Christmas Town, un pueblo lleno de colores brillantes y espíritus rálidos Obtiene una nueva oportunidad de vida, por lo que planea poner la Navidad bajo su control Secuestrando a Santa Claus y asumiendo el papel Cuenta con una historia mágica y encantadora que puede atrapar a cualquier espectador Pasan los años, pasan los años y sigue siendo una de las películas más aclamadas por el público Y sí, yo lo confirmo El Grinch es una película de fantasía y comedia del año 2000 Fue dirigida por Ron Horwath y está basada en el cuento navideño Como el Grinch robó la Navidad Fue escrita en 1957 por el Dr. Zeus Esta película ganó un Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería Y fue nominada a Mejor Diseño de Producción y Mejor Diseño de Vestuario El Grinch es un ser gruñón y peludo de color verde Que vive en una prueba oculta en lo alto de la montaña Él mismo asegura que su corazón es muy pequeño Y que ese es el motivo por el cual es un cascarrabias Que siempre está quejándose de todo Por tanto, la historia del Grinch no cuenta como él odia la Navidad Y quiere que todos a su alrededor sientan lo mismo que él siente Es una película para niños aterradora, cruel, violenta, agresiva Pero esa es la razón que nos gusta tanto a los más pequeños como yo y a los más adultos también Este fue mi top 5 de películas navideñas Las películas que yo siento que se pueden sacar entre el montón Aunque también está Expreso Polar Que es una película navideña que me encanta muchísimo No la puse aquí porque es un top 5 Pero esa estaría en mi top 6 Déjame tú cuáles son tus películas navideñas de todo el mundo ¿Y qué piensas acerca de las películas navideñas? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Piensas que son aburridas? ¿Que son cliché? ¿O piensas que las películas navideñas son lo mejor en este mundo? Cuéntame ya en los comentarios qué piensas acerca de ellas Te invito a que me sigas en mis redes sociales Estoy en Instagram, me puedes seguir allá Que también subo contenido sobre cine Y te invito también a que te suscribas, a que des like, a que comentes A que dejes allá bajito en los comentarios Todo lo que piensas acerca de este video y todo lo que quieras poner Esto ha sido absolutamente todo por hoy Muchas gracias por ver el video Y bye bye